Oración de preparación para Navidad a la Virgen María de la Esperanza María de Nazaret, Madre de Nuestro Señor, compañera de nuestras marchas, ven a visitarnos, quédate con nosotros, te necesitamos Madre Buena, vivimos tiempos difíciles, atravesamos bajones, tenemos caídas, nos agarra la flojera, nos inmoviliza la apatía, nos da rabia la solidez de la injusticia. María, Virgen de la Esperanza, contagianos tu fuerza, acércanos el Espíritu que llena tu vida, ayúdanos a vivir con alegría a pesar de las pruebas y las cruces que encontramos en el seguimiento de tu Hijo, que no nos desaliente la lentitud de los cambios, que las espinas de la vida no nos ahoguen la semilla del Evangelio, que no perdamos la utopía, Madre Buena, de creer que es posible otro mundo y otra sociedad, que no bajemos los brazos en la lucha por la justicia y en la práctica de la solidaridad, que nos enturbie nuestra mirada al punto que no veamos la luz del Señor, que nos acompaña siempre, que camina a nuestro lado, que nos sostiene los momentos duros. María, tú creíste y te jugaste la vida, y no te fue fácil, también pasaste tiempos de incertidumbre, de no entender las cosas que pasaban, de sufrimiento y soledad, y saliste adelante, con buen ánimo y entrega, nos enseñaste con tu ejemplo, que para dar vida hay que entregar la vida, todos los días, en las buenas y en las malas, y en las más o menos, siendo una muchacha, estando comprometida, corriste el riesgo de decir sí al plan de Dios, confiaste en Él y el sueño de Dios se hizo realidad. Madre, en nuestros días Dios sigue soñando, su reino de hermanos está muy lejos de ser realidad, y nos pide como a ti en Nazaret, que demos lo mejor de nosotros para ayudarlo a realizar su proyecto. María, cómo cuesta decirle sí al Señor, cómo cuesta decir sí más allá de las palabras, decir sí con los hechos, con actitudes, con gestos, con la vida. Enséñanos a esperar en el Señor, a confiar en su palabra, a dejarnos guiar por su espíritu, a llenarnos de su buen humor y alegría. Enséñanos a escuchar su voz en la realidad de todos los días, en el sufrimiento de tantos, en las ansias de liberación y cambio, en la sed de justicia de las mayorías. Enséñanos a orar para no perder la esperanza y para darle raíces sólidas. Enséñanos a orar para discernir dónde poner los esfuerzos y descubrir nuestro lugar y misión. Enséñanos a orar para no desalentarnos en las dificultades y contratiempos. María, camina cerca nuestro. Acompáñanos, Madre Buena. Fortalece nuestra esperanza para que sea el motor de nuestra entrega, el pozo donde beber para seguir, el refugio donde descansar y retomar fuerzas. Anuda nuestra esperanza al proyecto del Padre. Nos confiamos en tus manos para que nos hagas fuertes en la fe, comprometidos en la solidaridad y firmes, muy firmes en la esperanza del reino. Amén. 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 Gracias por ver el video.